Estamos aquí con más invitados, Claudia Caballero, Analia Elizondo, integrantes de GAMAT, que nos van a estar contando acerca de talleres muy importantes e interesantes para las familias con pacientes de Alzheimer. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenme un poquito, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, estos talleres, siempre decimos, ¿no? Es importante tratar al paciente, pero la familia de un paciente con Alzheimer, bueno, tiene una carga, un peso difícil. Por ahí yo contarles y dejarle a Analia, que es la profesional, la coordinadora del espacio, contarles que GAMAT es una organización social sin fines de lucro que atiende pacientes con Alzheimer. Contarles también que nos mudamos, tenemos una nueva sede que es 25 de mayo 1372 y ahí se desarrollan las actividades y los talleres que por ahí Analia les va a contar. Contanos, a ver Analia. Les cuento, para seguir lo que vos decías en relación a las familias, bueno, actualmente estamos haciendo una vez al mes, los terceros miércoles de cada mes, a las 19 horas en la sede, un grupo de apoyo psicoafectivo para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer o alguna alteración semejante. ¿Qué es lo principal a trabajar en las familias con pacientes con Alzheimer? Lo importante es que el cuidador también empieza a padecer. Siempre en la familia aparece como un cuidador principal, siempre hay alguien que se hace un poquito más cargo que otros. Y bueno, la idea es abrir este espacio, que ya está activo, y digamos, compartiendo un espacio de reflexión, de información, donde comparten experiencias, la gente se encuentra, se encuentra con otros familiares, que les pasa lo mismo, y bueno, y vamos sobre todo también compartiendo información, porque una de las cosas más importantes para tomar conciencia es informarnos. Sin duda. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra un familiar de un paciente con Alzheimer? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes? Los olvidos, las reiteraciones, las deambulaciones, empiezan por ahí a tener... Las ausencias. Las ausencias, faltas de ganas de bañarse, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con las... Estamos hablando ya por ahí de personas que tienen un deterioro avanzado, ¿cierto? Personas que empiezan a tener dificultades con sus actividades de la vida cotidiana. Sí, y el riesgo de que a veces se olviden el gas prendido, todos estos... Entonces, están empezando a perder una autonomía y esa autonomía viene a ser el cuidador. Y es un peso muy importante. Entonces, empezamos a trabajar sobre esto, la necesidad de cuidar al que cuida. El cuidador se tiene que cuidar desde las alimentaciones, desde no desvincularse de sus actividades sociales, ni tantas otras cosas, ¿no? Que empiezan a aparecer. Así que eso, por un lado, lo que refiere al familiar y cuidador. Y después, bueno, tenemos distintos talleres para trabajar con las personas que acuden a GAMAD. Por un lado, desde lo que es prevención y hacia la sociedad, tenemos un taller que va a arrancar ahora en mayo con Elda Rivero. ¿Elda? Sí, digo bien, ¿no? Que es un taller de estimulación cognitiva para personas sin patología, que no tengan ningún tipo de deterioro, y quieran, digamos, trabajar todo lo relacionado a estas funciones cognitivas, ¿no es cierto? Es decir, prevención. 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 Y después, bueno, ya entrando más a la parte terapéutica, tenemos el taller de memoria, que es para personas con un deterioro leve. Y después, toda la franja de talleres que trabajamos de lunes a viernes, de 13 a 16, 30, con distintos espacios, donde ya trabajamos más con personas con un deterioro de moderado a severo. Todo esto, digamos, las personas que están interesadas en hacer alguna consulta, previamente hacemos una entrevista de admisión, donde más o menos, bueno, ahí asesoramos o vamos viendo dónde estamos parados y, bueno, les ofrecemos las opciones. Es un gran trabajo que hacen desde GAMAT, porque, bueno, es una de las patologías a las cuales, bueno, estamos todos, de alguna manera, predispuestos. Todos podemos padecer o ser alguien que tenemos, alguien cercano, que padece una patología de estas, entonces hay que estar preparado. Y yo me centraba en esto, a ver, yo tuve mi abuela, precisamente, y esto que vos decís de cuidar al cuidador, el que se hace cargo, realmente empieza a dejar un poco de lado su vida y, claro, y termina con esa cosa hasta de culpa, de todo lo que tiene que hacer y dejar su familia. No es fácil, no es una situación para nada fácil la que se vive. Y cómo afecta a todo el resto. Y, por otro lado, también hacer visible la problemática del adulto mayor. Yo, a veces digo, yo soy adulto mayor y me cargan, y uno, gracias a Dios, está entrando en una etapa donde vos ves que socialmente todavía falta muchísimo para trabajar para que realmente al adulto mayor se lo valore y se lo cuide, como en otros países del mundo. GAMAT es una de las organizaciones sociales que promueve, digamos, este año va a ser el cuarto congreso de gerontología. Entonces, estas acciones y estas estrategias que también desarrollan día a día las chicas hacen posible ver al adulto mayor desde otra óptica, ¿no es cierto? Pero, bueno, falta mucho camino por transitar. Sí, se cae en este simplismo de, bueno, siempre caer a las personas con la edad. Exacto. Ya es vieja, ya es viejo, ya es grande. Es con la edad, es con la edad. Como que no llegamos todavía. En realidad, uno está viviendo su propia vejez, bueno, yo con mi edad desde hoy, todos los días, tal cual. Exactamente. Prevención, ¿a qué hay que estar atentos? Tanto, bueno, pacientes, si uno llega a tener conciencia de esto, como gente que está alrededor. En cuanto al Alzheimer, bueno, siempre se habla también de esto, ¿no? En cuanto a prevención, cuidarnos en todo lo que es alimentación, actividad física, por supuesto. Se habla de, no hay determinantes hereditarios. No hay... No es determinante. No, no está determinante. Puede ser una de las causas, pero no es determinante. Este... Y, bueno, no sé qué más. Yo agregaría a tener sueños. A mí me parece que es un puntal, un puntal importantísimo, me parece que el adulto, y principalmente después que uno se jubila o que... Es como que el camino se va cerrando en algo, en una brecha muy angosta, y me parece que el tener sueños, el aceptar desafíos, el romper estructuras, también te posibilita estar activo y regenerar nuevas neuronas, que son las que necesitamos, digamos, como para estar vitales. Aunque entre la mirada del otro, este... Este es hecho bolsa. No, y el otro por ahí, ¿con qué necesidad va a ser esto? Exacto, sí, porque no te quedas un poco quieto. Claro, y tiene que ver con esto que vos decís. Sí, tal cual. De ir buscando nuevos desafíos, acorde a la etapa que uno está viviendo. Tal cual. Y además nosotros, o sea, tengamos en cuenta que estamos siendo más longevos, ¿no es cierto? La expectativa de vida es más larga. Entonces, las personas de 60, 70 años no son las personas de 60, 70 años de hace 30 años atrás. Entonces, tenemos un poquito más de tiempo que vamos a vivir, entonces empecemos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Esto, digamos lo que decía Claudia, proyectos, deseos, sostenerlos, ¿no? Que llegué a los 60, bueno, no, ya estoy grande, ya no tengo... ¿qué hago? Y hay, hay, hay personas que han llegado a los 100 años, así que si a los 60 alguien nos asegura que llegamos hasta los 100, tenemos 40 años largos para trabajar. Chicas, muchas gracias. Recordamos dónde funciona Gamat. Gracias en primer lugar a ustedes, también a todas las personas que nos apoyan para que Gamat realmente continúe vigente. La dirección es 25 de mayo, 1372. El horario es de 13 a 1630. Para todos aquellos que se quieren hacer socios o que se quieren asesorar por algún tipo de problemática familiar o propia, los esperamos. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Bueno, interesante. Entonces, la gente que trabaja... Bueno, Gamat, concretamente, ya lo conocemos. Desde hace muchos, muchos años. Sí, y con mucha garra, con mucho... Ayudando a mucha gente.